A través del programa Ampliando Horizontes del Gobierno Central, la Municipalidad de Puerto Cortés hizo entrega de 8 computadoras a la Escuela Francisco Morazán en el sector montaña. Es importante que en la escuela tengamos clases de computación. Lógicamente, este es un proceso, ya tenemos las computadoras, son 8 computadoras Hebel y Packard, de un costo bastante importante, un promedio de 112 mil lempiras es la inmersión entre las 8 computadoras, porque son de buena calidad. En realidad, yo lo único que siempre voy a pedirle a los maestros es el cuidado de las mismas, porque estas le van a servir a ellos, a los niños, a las niñas, a los maestros, incluso a adultos en un momento dado. Estamos haciendo el plan para trabajar con las computadoras con los niños, porque tiene que ser planificado, porque en primer lugar no tenemos una aula accesible, porque necesitamos una aula. ¿De qué forma les va a ayudar a esas computadoras? En los movimientos de los dedos y para seguir aprendiendo más de computación. A estudiar, a aprender más y también para todo se necesita. En el 2009, la Municipalidad de Puerto Cortés concluyó el proyecto de electrificación aquí, en la aldea La Presa. Una, pues que hay muchos desarrollos en la comunidad, pues actividades en la iglesia, actividades en la escuela, más a hoy que están viniendo las computadoras, que ya las tenemos en nuestras manos, pues una bendición de Dios. Ya tenemos instalada la luz, ya podemos hacer uso de ellas y enseñarles a los niños en su aprendizaje. El reto para los maestros, padres de familia de la comunidad de Presa Vieja, es acondicionar el aula para la sala de computación aquí en la escuela Francisco Morazán. Gracias. 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 Gracias.